de algo de... Ustedes saben que estamos en diciembre Entonces, le digo, perdón, estamos en noviembre Hoy es el día del pavo ¡Llegó el pavo! Ya te sabes Sí, sí, yo con menudo con el pavo Vía Silvio, marcas internacionales como software y cosas así, Silvio Hoy Silvio es tendencia Si Silvio quiere hacer par de fiestecitas Yo había sido Silvio y tú eres Nueva York ahora mismo ¡Claro! No, Lidia, porque ella no se hace fiesta de carnetina Por esos sitios así por ahí que usted podría hacer sus fiestecitas y ella podía ir, no hay más Y hacer cantar Llegó el pavo y lo invitaban para los programas de televisión de Bonivisión y todo eso, porque hoy Silvio está pegado Hoy todo el mundo con Llegó el pavo, vía Molusco vía Lofoques, vía todo el mundo Entonces, hoy los dominicanos van a celebrar esta tradicional cena de Acción de Gracias de Estados Unidos y yo supongo que la gente hará, tú sabes su pavo trancado y si estarán trancados tienen que analizar porque después de las 10 no hay nada después de las 10 de la noche no hay nada no hay nada tienen que estar ahí trancados ahí escuchando música y eso entonces eso mismo que va a pasar en Townsville va a pasar perdón el inglés mío por favor un inglés flaco nítido Townsville si yo ya estaba aquí va a pasar 24 igual que aquí no no usted cree que usted va a estar igual que allá como porque también oye lo que va a pasar con dominicanos dominicanos allá va a estar trancado con el pavo pero el 24 quiere salir comienza a programarse mira así como usted está pasando en Townsville trancado ahí en Nueva York así me va a pasar en Townsville aquí trancado y como usted va a estar trancado mi amigo y hermano amigo de este programa Willy Hierro hizo una canción vamos a ver si veremos los videos donde la gente expresa el apoyo porque si usted va a estar en diciembre trancado tiene que escuchar esta canción me va a flaco para que tranquilo porque usted si usted está pensando que usted va a coger y que como es el flaco aló porque llaman llaman al flaco y que después que cenan ¿para dónde vamos después de aquí? oye así es ¿para dónde vamos después de aquí? no no es para dónde vamos es que nos vamos a quedar aquí trancados a menos que usted quiera coge un colchoncito oh ¿cómo es? ¿cómo se llama? un cojín y usted se acomode para ir para el cuartel tiene que estar trancado tranquilo en su casa no solo si usted cae preso sino que tiene que protegerse entonces Willy le pensó y dijo coño no solo la palabra se me fue dominicano dijo Willy bueno bueno dominicano no podemos si así como nuevo año brindaré habrán canciones simbólicas para cada momento entonces como todas las canciones de navidad que mañana es viernes y mañana le voy a voy a hacer un especial de merengue navideño de viernes hasta el 31 o sea para que no llegue el programa en el programa todos los viernes o sea que siempre pongamos clásicos los viernes que vienen son clásicos estoy casi ready para tirar el whatsapp entonces Willy va a hacer otra pela porque la canción de Willy va a hacer otra pela porque la gente va a acordar de la vez que estuvo encerrada y va a tener que pasar navidad encerrada vamos a escuchar a Willy y a los demás videos de la persona que ya está activo esperando esos 24 para estar encerrado vamos allá a bebé trancado a bebé trancado vamos a chocar trancado ¡Uepa! ¡El de hielto! ¡Muy de hielto! ¡Esto sí está bueno! ¡Navidad trancado! ¡Ay, ey! El nuevo tema de los hermanos viejos ¡Eso, mío! ¡Ay, ya van al trancado! ¡Vamos a cortar trancado! ¡A comer trancado! ¡Vamos a bailar trancado! ¡Qué lindo! ¡A bebé trancado! ¡A bebé trancado! ¡A bebé trancado! ¡Yo aquí en mi restaurante! ¡Yo vendo trancado! ¡Willy, felicidades! ¡Muy bueno el tema, maestro Henry! ¡Felicidades! ¡A amanecer trancado! ¡A vender la comida trancado! ¡Uéa! ¡A bebé trancado! ¡A comer trancado! ¡Vamos a bailar trancado! ¡Y todos lo haremos trancado! ¡Con Henry y Willy y Erro en San Francisco y en el mundo en esta Navidad! ¡Felicidades! ¡A bebé trancado! ¡Vamos a gozar trancado! ¡Vamos a vivir trancado! ¡Vamos a gozar trancado! ¡Hey, mi gente! Este es el capitán Ricky Cepeda para invitarles a que escuchen el nuevo hit de Henry y Willy Erro ¡Sáquenme, por favor! 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 ¡A bebé trancado! ¡A bailar trancado! ¡Vamos a gozar trancado! ¡Vamos a bailar trancado! ¡Ay! ¡Santa Claus! ¿Y qué es lo que viene? ¡Mucha, muestra! ¡Y qué es lo que viene! ¡A bebé trancado! ¡A bailar trancado! ¡Vamos a gozar trancado! ¡Vamos a bailar trancado! ¡Nos fuimos con todo hierro! ¡Ay! ¡A bebé trancado! ¡Hanía, me qué es lo que viene! ¡Vení Navidad! ¡Vení Navidad! ¡A bailar trancado! ¡A bailar trancado! ¡Vení Navidad! ¡A bebé trancado! ¡A bebé trancado! ¡A bebé trancado! ¡Ay! ¡Un papo en Navidad! ¡A bebé trancado! A beber trancao, a beber trancao, a beber trancao, a beber trancao. Vamos a beber trancao, a bailar trancao, vamos a beber trancao, a beber trancao. Los hierro, bomba la vida. A beber trancao, a beber trancao, a beber trancao, a beber trancao, vamos a beber trancao. ¡Hey! Ahí vemos todas las figuras y merengueros y artistas urbanos como vaqueros que van a beber trancao. Es un lío beber trancao, muchachos, porque miren qué pasa con el bebé. Es obligado, pero es un lío. Porque el que bebe trancao, comienza a poner música, empieza con merengue. Y de dar hilo, merengue, willier, un puto, el merengue, gozando. Después pasa a salsa, que ya sabe de salsa, porque son aspectos, el que bebe trancao, comienza a decir, mira, ese lo grabó el grupo Nietzsche en 1991. Esto es la voz, tenía esa canción, que escucha salsa así. Es que si usted no escucha salsa, es que escucha salsa así. Entonces ya viene a tecerse, que vuelve y repite la canción de Willier, el merengue, el bebé trancao ya. Porque ya no quiere cerrar más. Y a lo último le da para escuchar a Ana Graviel. O sea, Ana Graviel, comienza ya triste. Y si tiene la mujer fuera, o si vive fuera. Ay, 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 que lío hizo Willier ahora.